Si encuentras un amor Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelito Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Y para todas aquellas mujeres que están Que se van, y se van, y se van Y se van, y se van Y dice así No me amenaces No me amenaces Si ya muerto destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces No me amenaces Ya estás agradecida Y aquí eches la vida Y ya sabes lo que haces ¡Como te lo dejó la divisa! ¡Como te lo dejó la divisa!